... Inmediatamente vamos a la primera de las charlas una síntesis de 40 años de NAPAS uso y consumo tema este que está a cargo del ingeniero agrónomo Nicolás Bertram es investigador de nuestra estación experimental agropecuaria Marco Juárez y pertenece al grupo de producción bovina y recursos forrejeros Hola, hola bueno, buenos días hago un poco más de introducción pero yo no me dedico a producción agrícola sino nos dedicamos a producción de pasto entre alinta para generar más producción de pasto en ambientes marginales en ambientes que tienen algo hidromarquismo y estos ambientes tienen la particularidad de en general todos contar con presencia de NAPAS todos estos ambientes tienen más cercano más lejana de la superficie pero hay NAPAS entonces esto de alguna manera nos lleva a interesarnos en la temática y por ahí de metido nos metimos a hacer un trabajito con lo que pasó en estos últimos 40 años con la NAPAS freática y con el uso de la tierra bueno, la idea era mostrarle sintéticamente este trabajito para dar una base de qué es lo que está pasando en la región y ver si esto se puede repicar o se está repitiendo en otros lados y que sirva esa base para los cuatro disertantes que vienen después que sin ningún temor a equivocarme es de lo mejor que tenemos en el país así que intentemos aprovecharlo cada cosa que digan entonces, para sintetizar en 20 minutos la idea es dividir la charla en 5 puntos primero visualizar la problemática hídrica regional ¿sí? ¿cuáles son los problemas con los cuales nos encontramos en el día a día? ¿qué nos pasó en esta última campaña? identificar las posibles causas digamos, ¿qué es lo que nos está generando esto? y si es un problema que trasciende la región o sea, lo estamos viendo como un problema muy local nos estamos preocupando localmente pero por ahí la cosa va más allá de eso ¿qué nos dicen los diarios en un periodo del 2012 a 2014? si hay mayor frecuencia de noticias que tienen que ver con inundaciones ¿qué nos cuentan las imágenes satelitales de esta última campaña? ¿hay más agua en superficie? ¿menos agua en superficie? ¿y qué nos muestra la napa? ¿y los pronósticos a mediano plazo? vamos a tratar de hacer los 20 minutos estas son imágenes de lo que ustedes por ahí estuvieron acostumbrados a ver en esta última campaña cosechadoras que se encajan monotolvas que se caen cosechadoras que van a un terreno que parece tener piso y después se terminan encajando soluciones alternativas para entrar a cosechar el efecto de las soluciones alternativas con el huellado y la incertidumbre que nos puede generar ¿qué hacemos después en esos lotes donde dejamos todo este huellado o peor, cosas así? y almacenamiento en los campos que también nos genera otra incertidumbre que es decir, bueno, lo voy a poder sacar lo puse en un lugar alto pero la napa va a seguir el agua va a seguir aumentando accesos acceso de rutas nacionales acceso de las rutas provinciales acceso de caminos rurales acceso a establecimientos o a casas nos podemos preocupar porque no podemos entrar a cosechar el maíz porque no me bajó la humedad pero hay gente que trabaja en el día a día con esta problemática que tiene que ordeñar que tiene que darle de comer a los animales digamos siempre hay gente que puede estar un poco peor que nosotros y de nuevo hay gente que puede estar peor que nosotros ingresando el agua a las casas teniendo problemas en las localidades que se te raje la casa y un problema secundario como marca Junín en una noticia de hace 10 días cae un 20% en la entrada de dinero por inundaciones en los campos digamos este es un problema secundario que por ahí lo vamos a empezar a ver en las localidades bien ya visualizamos ahora tratemos de identificar las posibles causas digamos es lo que nosotros hicimos en este trabajito y si es un problema que trasciende la región pensando en que la profundidad de la paz está determinada por las precipitaciones principalmente y por la evapotranspiración digamos que el régimen es bastante vertical es lo que entra al suelo y lo que se va por consumo y por evaporación vemos que la napa desde los 70 a la actualidad fue creciendo constantemente con subas y bajas pero aproximadamente 17 centímetros por año entonces yendo a esta fórmula decimos bueno las precipitaciones habrán aumentado vemos las precipitaciones y lejos de aumentar se mantienen o hasta tienen una tendencia a disminuir o sea en la región estos son todos los datos que les voy a mostrar excepto algunos que les aclare son para Marcos Juárez para el departamento de Marcos Juárez pero las precipitaciones son alrededor de 900 milímetros al año no aumentaron entonces quiere decir que el consumo o la evapotranspiración es el factor que nosotros modificamos de alguna manera ¿qué pasó con lo que hacíamos en los lotes? esta es la proporción de cultivos agrícolas un dato de la Secretaría de Agricultura y vemos como la proporción de cultivos agrícolas pasó de un 40% a casi un 100% en estos 40 años ¿sí? si vemos los censos nacionales y vemos solamente tenemos estos dos datos de pastura vemos que coinciden y es el complemento del 88 y el 2002 en el 88 había un 70% de cultivos agrícolas el 30 era pastura perennes y en el 2002 teníamos un 90% de cultivos agrícolas y el 10-12 más o menos era pastura perenne con lo cual podemos imaginar que el resto de la curva es un complemento en los 70 teníamos un 40% de agricultura y un 60% de algo que evapotranspiraba todo el año no importa pastizal natural agropiros alfalfas algo había ¿y qué pasó en este en este proceso? apareció la soja fines de los 70 la siembra directa a principios de los 90 cosa que aceleró mucho más el proceso de agricultura ¿sí? la soja herrer facilitó mucho las cosas para que esto se siga dando y algo que pudo afectar también el consumo de agua fue la merma de superficie sembrada con trigo a partir del 2008 o 2009 ¿sí? a esto que les mostraba anteriormente se le suma que en los 70 y 80 por cada hectárea de soja se hacían 40 hectáreas de gramilla dentro de las 40 hectáreas 20 eran de maíz ¿sí? en la actualidad por cada hectárea de gramillas siempre hablando del departamento de marcojones pero en general esto se repite en otras localidades se hacen 3 hectáreas de soja y para encontrar una hectárea de maíz tenemos que haber pasado antes por 6 hectáreas de soja cada 100 hectáreas de maíz se hacen 600 hectáreas de soja hay mayor utilización últimamente de materiales dentados de precoces que son más eficientes en el uso de agua grupos 6 de soja ya no se hacen más eso consumía un poco más de agua hoy la mayor los grupos más usados son 4 cortos o 3 largos trigo que históricamente el departamento hizo entre el 20 y el 25% con años que llegamos al 40% de picos de 40% digo hoy estamos en 3 a 5% de superficie sembrada con trigo no este año en particular pero los años anteriores es el porcentaje entonces cuando relacionamos la proporción de cultivos con la profundidad de napa vemos que a mayor proporción de cultivos hay un incremento de la profundidad de napa o sea la tenemos más cerca de la superficie y en vez de si ponemos cultivo ponemos la superficie de soja vemos que esto ajusta mucho mejor tenemos un R cuadrado de cerca del 70% o sea nos estaría explicando el uso de más o el que tengamos más soja en esta superficie nos estaría explicando el 70% de este ascenso de la napa ¿y por qué se da esto principalmente? se da principalmente por el consumo que teníamos en una pastura perenne tipo alfalfa o base alfalfa tenemos consumos que rondan entre los 1200 y 1800 milímetros al año en función de la producción y de la eficiencia de uso de agua pero ronda supera los 1000 milímetros al año y si pensamos que Marcos Juárez como le decía llueve 900 milímetros al año hay entre 300 y 900 milímetros que los está sacando de otro lado que no son las precipitaciones y es del perfil es de la napa para citar otros ejemplos Agropiro debe estar aproximadamente en los 900 milímetros al año Caramarrode debe estar consumiendo 700 milímetros al año ¿qué pasa con los cultivos anuales? la soja el maíz el trigo están consumiendo entre 400 y 600 milímetros al año nos está sobrando en el mejor de los casos haciendo un doble cultivo por ahí le empatamos a lo que llueve en la localidad estamos viendo de alguna manera que lo que llueve en la localidad como una contra y no debería ser allí y para traer más realismo a la cosa si hacemos una probabilidad de los últimos 50 60 años de las precipitaciones de Marcos Juárez de cada 10 años uno va a llover menos de 700 milímetros si estamos esperando que llegue en periodo seco para que se nos aliviane o se nos alivie el problema no esperemos esa solución porque no va a llegar 2 de cada 10 años va a llover entre 700 y 800 milímetros en función de las probabilidades después puede ser que usted diga este muchacho se equivocó pero las probabilidades nos hablan de eso 4 años llueve la media entre 800 y 1000 milímetros y esto es importante 3 años nos van a llover más de 1000 milímetros digamos el 30% de los años nos va a llover más de 1000 milímetros con lo cual tenemos que estar preparados saberlo la probabilidad habla de eso y que tenemos que estar preparados para consumirlo 7 de cada 10 años van a llover más de 800 milímetros ¿se entiende? y otra de las cosas que aprendimos con este trabajito fueron dos cosas primero que vimos efectos a corto plazo ¿sí? esto con ayuda de la gente de San Luis que nos dio una mano para interpretarlo pero vimos efectos a corto plazo que se dan por las precipitaciones digamos llueve más y la napa sube más ¿sí? llueve menos hay periodos de seca la napa baja llueve más la napa sube llueve menos la napa baja ¿sí? hay un efecto a corto plazo pero también tenemos un efecto a largo plazo el efecto a largo plazo no se da por las precipitaciones sino se da principalmente o o es o es lo que estamos viendo en este trabajo a partir de la información que manejamos a partir del cambio de actividades a partir de lo que hacemos nosotros en nuestro establecimiento cambiar ganadería por agricultura cambiar una pastura perenne que vamos a transpirar todo el año un pastizal por cultivos anuales rotaciones agrícolas que prácticamente son inexistentes estábamos hablando de que teníamos una hectárea de maíz cada seis hectáreas de soja y que prácticamente no estábamos haciendo trigo ¿sí? entonces digamos tampoco es tan complicado visualizarlo tecnología de insumos y procesos que siempre fueron a favor de generar más eficiencia en el uso de agua menor consumo porque siempre estábamos preocupados porque nos faltaba agua ¿y qué pasa en el resto del país? este es un trabajo que analiza datos de una región mucho más grande ¿sí? y vemos que el resto de los cultivos tanto sea girasol maíz o trigo se mantiene en la superficie y vemos que el que sube es soja ¿sí? ¿cuánto sube? más o menos 10 millones de hectáreas ¿cuántas hectáreas se han perdido de pasturas perennes o han pasado a agricultura alrededor de 10 millones de hectáreas? entonces es un fenómeno que probablemente se esté dando en distintas regiones no solamente acá y digo probablemente porque después vamos a ver las noticias o sea estamos hablando de 10 millones de hectáreas que hoy están evapotranspirando entre 400 y 600 milímetros o 500 milímetros y antes evapotranspiraban cerca de mil o más de mil ¿y dónde se da principalmente esto? se da en Córdoba Santa Fe Buenos Aires Entre Ríos como esto se da principalmente en estas provincias ¿y qué nos cuentan en un diario? ¿cómo es la frecuencia de información que estamos viendo en cuanto a las inundaciones? graves inundaciones en el sur de Córdoba 150 mil hectáreas esto es Villa Rosi La Bulash las inundaciones golpean al negocio del campo la provincia de Buenos Aires Bolívar Pegojoca Rojasales Trenpelau que no había de Julio Rivadavia cerca de 700 mil hectáreas inundaciones en Argentina ponen en peligro la agricultura y la ganadería acá le suman a Junín dentro de la superficie lamentable inundaciones que recuerdan a las obras faltantes este también lo puse cerca de 11 millones fíjense la fecha esto es 2012 septiembre como para que después lo discutamos en función de lo que van a decir los demás disertantes porque por ahí echamos la culpa a las obras faltantes y muestran esta foto y no sé si alguna obra hubiese de alguna manera mermado el lío de agua que había en esta situación ¿sí? entonces ser cuidadoso cuando uno interpreta no podemos decir cuando uno escribe porque lo escribió otro pero cuando uno interpreta la información o no o decir bueno si las obras nos pueden sacar de este problema la cuenca del río Salado sigue comprometida por el gran caudal cuenca del Salado siempre es noticia el campo reclama medidas urgentes por las inundaciones ¿sí? Buenos Aires Santa Fe y Córdoba inundaciones en Argentina afectan cerca de 14 millones de hectáreas ya estábamos en noviembre había empezado a llover más eran 11 y pasamos a 14 las inundaciones causaron daños por cerca de 12 millones del campo la zona de Arrecifes el campo reclamó al gobierno obras para evitar las inundaciones ¿sí? de nuevo obras para evitar inundaciones después discutamos a ver si esto es así o si es aplicable a todos los casos el campo entre la sequía y las inundaciones en el norte de Santa Fe se secaba y sufría la peor sequía de mucho tiempo y Buenos Aires estaba así Villegas la zona de Villegas de nuevo se inunda todo porque faltan muchísimas obras hídricas digamos es una constante ver ese tipo de información inundaciones en los campos productores de la región piden convocar comité de crisis esto me pareció muy interesante productores nucleados en Arrecife Rojas Ramallo Salto San Pedro Pergamino de Federación piden a Scioli que convoque un comité de crisis es una medida mucho más inteligente es decir bueno analicemos el problema veamos cuál es diagnostiquemos y veamos cuáles son las posibles soluciones escenario de alto riesgo entre inundaciones estamos en 2014 ya inundaciones y sequías complican la campaña si ahora la sequía le toca al norte de La Pampa y Buenos Aires sigue inundado inundaciones hay más de 40.000 hectáreas afectadas en el departamento San Martín la zona de Villa María así afectaron las inundaciones a Ideazabal chinando la ciudad Belmil también Córdoba la inundación afecta a los campos de San Justo el Fortín Freire y cuando ponemos de todas las noticias hay muchas más que no les quise mostrar pero cuando ponemos todas las localidades que aparecen en las noticias son todas estas o sea lejos de ser Marco Juárez el epicentro de esto el problema es bastante más grande que el de la región ¿y qué nos cuentan las imágenes satelitales de esta última campaña? esto es octubre de 2013 para toda la región y fíjense que pasa para la misma región en abril de 2014 hay muchas más aguas en superficie de nuevo octubre de 2013 para la zona de Justiniano Poce y abril de 2014 octubre de 2013 para Camilo Aldado Isla Verde Corral de Busto Colonia Italiana y abril de 2014 pero estamos viendo una situación que nos parece grave pero solamente la imagen nos pesca el agua en superficie no estamos viendo la napa cerca que nos causa los problemas que vimos en las primeras imágenes de una cosechadora enterrada eso la imagen satelital no lo ve o sea que el problema es mucho más grave de lo que podemos llegar a visualizar en una imagen satelital ¿y qué nos cuenta la napa y qué nos dicen los pronósticos a mediano plazo si quieren más realismo a la cosa vamos a ver esto esta es una página que se las recomiendo Redmate que la hizo participó el GEDA San Luis en el Instituto Nacional de Agua INTA Pergamino con Silvina Portela y su grupo es muy interesante porque sociabiliza los fretímetros de alguna manera todo aquel que tenga un fretímetro lo puede cargar ahí geoposicionándolo y puede subir sus datos entonces yo veo si no tengo yo fretímetro puedo ver alguno que me queda cerca como para ver cuestiones más macro pero fíjense agarré los que estaban más actualizados de Gualeguachú el Trebo la Bulash Junín Pehuacó o la Barría que son más o menos de la zona que tenía problemas en estos últimos dos años donde aparecían las noticias y qué nos muestran son todos fretímetros de aeródromos pero nos están mostrando una napa entre los 25 centímetros y el metro excepto San Miguel que está ahí que está al metro y medio todos los demás tienen una napa demasiado cercana y qué nos dicen los pronósticos a mediano plazo estos son todos modelos que se tiran para ver cómo va a venir el año si va a venir más llovedor que lo normal neutro o menos llovedor que lo normal esto sería neutro si hubiera alguna línea por acá sería menos llovedor que lo normal o sea que el año va a venir más llovedor que lo normal fíjense las barras rojas muestran que va a ser un año niño en un 80% de probabilidades y neutral un poco más abajo y niña prácticamente nada con lo cual por lo menos va a ser neutral en Marcos Juárez por lo menos van a llevar 900 milímetros en el año y esto es una perspectiva de la precipitación para el trimestre de julio a septiembre en la zona fíjense que Santa Fe Buenos Aires lugares donde la napa freática estaba muy cerca va a ser más llovedor que lo normal y nosotros vamos a estar en una situación o más llovedor que lo normal o neutra y bueno para terminar yo tenía un profesor en la facu que siempre me acuerdo de una frase que decía que en épocas de crisis hay dos tipos de personas las que se largan a llorar y las que fabrican pañuelos y no lo digo desde el punto de vista de la avivada de frente a una crisis ver que puedo hacer para aprovecharme sino tomar como como algo positivo la crisis decir bueno es lo que nos va a pasar y digamos de alguna manera tenemos que trabajar con esta problemática lo que hicimos nosotros aparentemente con nuestro manejo fue achicar la maceta tuvimos macetas muy grandes y hoy tenemos macetitas muy chiquitas con lo cual se nos recarga con cualquier lluvia la tenemos saturada pero un punto positivo es que tenemos platito ahora ese platito de alguna manera nos independiza un poco de que nos acordemos o no de regarla de que llueve o no del agua de arriba de alguna manera nos debería traer alguna tranquilidad si sabemos manejar la situación y les muestro esto digamos esto es lo que nosotros trabajamos nosotros trabajamos en pasto nada que ver con cultivo pero de alguna manera nosotros esto es la tesis de Sebastián Chacha la que ustedes lo conocen que es de acá y Matías Melano y nosotros probamos que profundidad de napa le sienta mejor a cada una de las especies entonces determinamos donde la especie logra producciones potenciales y vemos esto que alfalfa la logra con profundidad de napa cercana o al metro y medio o dos metros y gramarrodes la logra con situaciones de napa más cercana entonces la idea y esto no es para que se pongan a hacer grama y alfalfa sino es para que rescaten la idea y la puedan extrapolar al cultivo pero poner cosas que consuman agua o se sientan mejor o produzcan más en macetitas más chiquitas o cuando tengo la napa más cercana y poner materiales o especies que puedan aprovechar esta napa o puedan alcanzar esta napa y puedan llegar a producir más le agradezco a toda la gente que mandó imágenes información de todo porque es mucha de la agencia de otro lado amigos, compañeros así que muchas gracias aplausos gracias aplausos Gracias.